Hola videojugadores, amantes del audio o cómputo gaming, como se deseen llamar, bienvenidos a JXR Ultra Store En el video del día de hoy les voy a realizar un unboxing y un análisis de este parlante mini teatro en casa Logitech que tiene la referencia Z213 En el video anterior les enseñe otra referencia para los interesados, aquí abajo en la descripción podrán verlo, es una potencia mucho más amplia puesto que este es de 14 watts y el otro es de 60 Así que para los interesados pueden ir a verla y poder enterarse, y bueno, que encontraremos aquí Entonces, esta es la cara frontal, una caja muy bonita, sinceramente encontraremos dos parlantes, el regulador de volumen y el subwoofer Aquí encontraremos algunas indicaciones con que es compatible con computador, con tablet y con celular Y ahorita también les voy a enseñar con que otro tipo de cosas es compatible Aquí encontraremos algunas indicaciones extra que podemos ver con los parlantes y otra cara de los parlantes Es una caja, no es muy grande, no es muy pesada, es fácil de maniobrar puesto que estos parlantes son un poco más pequeños que los otros Así que, vamos a comenzar con el destapado Entonces, lo primero que encontraremos aquí, en esta cara, va a ser las conexiones, de cómo realizar las diferentes conexiones Que se las enseño un poco mejor para realizar, viene ya impreso en la caja Algo que se agradece bastante puesto que esto ayuda a cuidar el medio ambiente y no imprimir una hoja con 300 mil idiomas Para únicamente decir las cosas que tenemos que tener en cuenta con los electrodomésticos o artículos que adquirimos Lo primero que vamos a ver aquí son dos pequeños parlantes Ahorita los sacaremos de las bolsas Dos pequeños parlantes con una conexión mini jack 3.5 y un único cable Ahorita los sacaremos y se los enseñaré mejor Una hoja, donde viene seguridad, es pequeña O sea, Logitech, le gusta el medio ambiente, lo cuida No le gusta imprimir gran cantidad en papel Y aquí vamos a encontrar tal vez lo más importante Y ya no tenemos nada más Esta caja ya completamente limpia Vamos a dejarlo por aquí Entonces lo vamos a trabajar Vamos a sacarla de acá Y este acá también Y este es el parlante El subwoofer De Logitech Entonces Para no enredarme, denme un momento Voy a quitarles todas estas bolsas Y ya vuelvo con ustedes Listo, ya los sacamos de las bolsas Y para manipularlos, pues esto que es un color negro ¿Qué vamos a utilizar? No saben aún, bueno, pues ya les enseño Un guante Dos guantes ¿Por qué uso guantes? Para no dejarles huellas Y cuando se los enseña aquí en esta cámara Se da mucho mejor Entonces, estos son los dos primeros parlantes que veremos Son bastante pequeños Son muy compactos para lugares que necesitan un espacio muy pequeño Aquí encontramos este cable No lo voy a desenredar Porque no quiero hacerme aquí un lío con los cables Así que lo voy a dejar así Vamos a dejar los parlantes por aquí Y aquí vamos a encontrar el subwoofer Este parlante tiene la función de que cuando hay una explosión O alguna cosa de un sonido muy alto Haga esa inmersión de boom Con este parlante aquí abajo Que es una membrana que... Como pueden escuchar Aquí también sale sonido En la parte de aquí encontraremos un ecualizador para el volumen Podemos moverlo para el volumen del buffer De cuando suena Aquí tenemos una conexión Y este es el cable Es un cable de más o menos un metro Que va conectado a la toma Cable de un metro El regulador Con el cual nosotros vamos a regular el volumen en el computador Subiéndolo desde acá O bajándolo Aquí tiene una conexión mini jack Donde vamos a conectar audífonos O cualquier periférico que tenga esta entrada Y con esto vamos a prenderlo Y apagarlo Y esta conexión mini Entonces vamos a comenzar a hacer las pruebas Y las conexiones Y ya les enseño Como va todo esto Bueno, antes de hacer las pruebas Se me había olvidado Voy a enseñarles a conectar este mini teatro en casa Estos dos parlantes pequeñitos Con esta conexión Van a ir en la parte de aquí atrás Espérame un segundo Va a ir en la parte de aquí atrás De los parlantes De esta forma Únicamente lo tenemos que conectar aquí Y esto ya va a generar sonido Y esto lo vamos a conectar a los celulares Al computador Al televisor O a cualquier cosa que queramos Y esto Obviamente A la luz Y cuando lo hagamos Entonces Va a pasar esto Ya teniendo todo conectado Lo siguiente que tenemos que hacer Es en la parte de aquí Lo prendemos Bueno, acá ya estaba prendido Acá Hacemos esto y listo Ya tiene sonido los parlantes Ahora Esta conexión Que tenemos aquí La vamos a ingresar Aquí en esta parte De los audífonos del celular De esta forma Y al hacer eso Únicamente Le damos play Ese es el sonido máximo Que tiene el celular Y ese es el sonido máximo Que tienen los parlantes Ahora Si decimos el buffer Y así Estos dos parlantes pequeñitos Que estamos viendo aquí Están vibrando ahorita En este momento Por los sonidos Y el buffer también Está generando Esa onda inmersiva Ahora Lo quitamos De los par Del celular Y lo vamos a conectar Ahora Al computador Con cualquier conexión Como la misma Que tenía ahorita El celular Ahora Lo ponemos acá Hola videojugadores Bienvenidos a Y ese es el sonido máximo Que tiene el computador Bueno si tú no tienes Este contenido del canal Bueno porque El día de ayer O antier No recuerdo que ya fue En donde realicé El unboxing Cuando le bajamos El volumen máximo A este parlante Se escuchan únicamente Estos dos De todos los artículos De computación Y el gaming Que nos llegaron Únicamente también para computar Y si le subimos otra vez El volumen También para consola Así que si eso no lo usamos Pues va Como podemos ver Suena como Un poquito mejor Suena a esos efectos Cuando los sonidos Son muy altos Son a bum Entonces otra vez Para ahí Pincharle En la descripción Y te inviará a ver Ese video Y Entonces Este es el volumen máximo Como podemos darnos cuenta En un computador Suena muchísimo mejor Que el parlante Que podría darnos Unos audífonos Ese es el volumen máximo Que nos podría llegar A dar El teléfono celular Contra el computador Así que como podemos darnos cuenta En el computador Va a sonar excelente Va a ser genial Y en el celular Va a sonar igual de bien Pero un poco más bajo Va a empezar A escuchar ahorita Y bien como es El teléfono está activado Como si acaso Para poder hacer Entonces como les puedo demostrar Entre mejor sea El dispositivo Digamos por ejemplo Si es en un televisor Estos parlantes Van a sonar brutal Si es en un computador De mesa Igual En un portátil Lo mismo Si es en un celular Lo mismo En una tablet También En todos los dispositivos Si ustedes quieren mejorar El audio De algún sistema Ya sea en un televisor Un computador O todos los dispositivos Que anteriormente les mencioné Este es un excelente parlante Primero Es muy económico Segundo Es supremamente chiquito Y compacto Los cables tienen un diámetro De dos metros cada uno Los cuales vamos a poder colocar En dos diferentes posiciones Sean en una esquina De un cuarto O de una habitación Y este parlante En el centro Para así poder generar Una inmersión extra Esto para las películas Para los sonidos extra Que deseamos obtener Y una mejora Cuantitativa En respecto al sonido Va a ser una excelente elección Para todas las personas Que están interesadas en ello Y esto ha sido todo Por el video del día de hoy Yo sé que hay sistemas de audio Mucho mejores que estos En el mercado Pero es que déjenme decirles Que para el precio Que ofrecen estos parlantes Es excelente Para las personas Que apenas están entrando En el mundo del audio Y quieren no sé Mejorar el sonido De su computadora Estos parlantes Son excelentes Ya que su bajo costo Y su excelente potencia Los hacen uno de los mejores Del mercado Además que obviamente Logitech es una compañía Muy reconocida En este ámbito Para las personas Que no sé Tienen un computador All in one De esos que son Únicamente la pantalla Que no vienen con torre Y quieren mejorarle el audio Pueden comprar esto Si su portátil Tienen los parlantes dañados O tienen una potencia muy baja Pueden comprarle esto Si ustedes tienen un televisor De no sé 32 o 42 pulgadas Más o menos Y es supremamente Chiquito el audio Pueden comprarle En estos parlantes Son muy económicos Y son excelentes Para mejoras De ese tipo También si tú eres Un videojugador Y tienes no sé Una consola Una playstation 4 Una xbox one Una nintendo switch Y quieren mejorar El sonido Pueden conectar Esto también a ello Así que déjenme decirles Que para muchas cosas Son excelentes No únicamente Para conectarlos En un teléfono O en un portátil Para muchísimas cosas Todo lo que a ustedes Se les van a dar a la cabeza Esto les va a mejorar El audio De una manera brutal Y si este video Te gustó No olvides dejarme Un me gusta Si aún no te has suscrito Te invito a que lo hagas Para que seas parte De nuestra familia Y no olvides Dejarme abajo En un comentario Si tú tienes Estos parlantes Que te parecen Si te gustaría adquirirlos Si tienes alguna duda No olvides dejármela Estoy encantado De poderles ayudar A resolver Todas estas dudas A todos ustedes Y no siendo más Nos veremos En un próximo video Lo antes posible No sé si mañana No sé si en dos días Pero lo antes posible Para poderlos Informar De todo este tipo de cosas Y hacerles unboxings Y videos Y videos Y videos De muchísimas cosas más Así que muchísimas gracias A todos Cada una de las personas Que llegaron hasta aquí Y nos veremos muy pronto En un nuevo video Hasta luego Videojugadores Gracias ¡Gracias!